He, he, he web, he web... He, he, he... Me llame a loco, se lele... Amu' nao ose lele! Me llame a loce lele... Amu' nao ose lele... Pon a bacho, pon a bacho! Vamo' a alguien que te vamo' a... San cuento el monte pala huada No confío' ma, aşkete, mamá N moisturizing el monte pala huada Amu' nao ose lele... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!